Iqueroke, Albert La Ley Oh, oh, un daddy-yankeo que hay con mi cara, un daddy-yankeo, eh A esa mujer tú también le vas a poner cantando Sí, si, vamos trancado mamma Oye, como es la vuelta, mela, yo también la voy el truco, ya Toquecito, 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 de ale é mami, no me diga que no Toquecito, 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 de ale mami, no me diga que no to-to-to-to que si, to-to-to-to, toquecito a te sí to-to-to, toquecito, toquecito que sí, toquecito que sí, toquecito actie Toquecito, 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 que sí, dale mami, no me digas que no. Es que si te paso de la verde de una vez, dices que sí, pero cuando te la agarres, mami, te lo voy a partir. Ay, cómico, ya deja tu cómicada, que esa popola pa' ti siempre la tengo afeitada. Me gusta, mami, porque no ande sentimiento y mi huevo pa' ti siempre lo tengo contento. Me invítate para el apocentro y antes de llegar ya yo lo tenía adentro. En una noche de locura ya le hicimos sin censura y la que dijo que sí, sí, era la madura. Sí, 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 era la madura. Sí, 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 sí. Toquecito, 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 que sí, dale mami, no me digas que no. Toquecito, 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 que sí, dale mami, no me digas que no. To, 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 to que sí, no me digas que no, to, 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 to que sí, no me digas que no Yo he drogado con una tipa a las seis de la mañana, ella me dijo que sí, yo le dije sí, mi hermana Ella me entregó sí, sí, la marihuana, ella tenía molly, tenía perico Yo quillao, dije que era, que era rico, yo quillao pana en un carro alquilado Le vendí un sueño y estaba liquidao, sí, le vendí un sueño y estaba liquidao, sí Toque sí, toque sí, toque sí, toque sí, toque sí, toque sí Toque sí, 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 toque sí Toque sí, 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 dale mami no me digas que no Me he metido una patilla que me tiene acelerando y la gente por la parana me estaban preguntando Andamos con el cómico gatando, estamos Daddy Yankee, hasta tú le estás llegando Las mujeres con su cuarto están gatando la manilla, un desbarata cuerpo que cualquiera se encaquilla La cochita de huevo, la tortilla y yo que ando con la Harley 20 cuero y con la mujer maravilla Toque sí, 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 toque sí Toque sí, 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 toque sí No me digas que no Ya tú sabes que ella es 13, man, 1, 12, nuevecito El cómico haciendo otra comicada, que lo que Toque sí, pónganse claro Maldito cuero del diablo, que lo que El diablo del mundo El cómico haciendo otra comicada Oye Llegan unos candados nuevos a la fiscalía, ve El diablo del mundo, que lo que Joker en los botones El comicada, comicada, una comicada nueva No va a decir que sí, entonces. El que tranca. Al ver la ley. Que lo que? La pinta. El body. Que lo que? El fiscal. Ustedes saben cómo fue que bajé con el fiscal. Fileme 30. Que lo que? Estamos quillados. Quillados. Diablo. Capricornio. Que lo que? Siempre comí cada EV. Toque sí. Nunca. Dice que no estamos viajos. Están camo feo. Los cueros que están actuativos. Dando corriente. Joker en los botones. Toque sí. 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 Toque sí.